Vamos a presentar un partido de Fútbol Sala, que es mucho más que un simple partido, ya que forma parte de la campaña Mejor con tu apoyo que organizamos desde la Concejalía de Educación para Prevenir el Asentismo Escolar. Quiero dar las gracias especialmente al Gimbi Fútbol Sala y al Real Betis Futsal, que se enfrentan el próximo 23 de abril y que han decidido sumarse a esta iniciativa con la que pretendemos mostrar a los estudiantes de las zonas más vulnerables del municipio la importancia de asistir a clase a diario para mejorar su formación, no solo académica, sino también personal. Durante este curso escolar hemos puesto en marcha un plan de refuerzo de personal técnico para trabajar la prevención del asentismo escolar en determinadas zonas de Cartagena, en concreto en aquellas en las que hay población más vulnerable. De hecho, una de las zonas donde se ha reforzado la presencia de personal municipal en intervención social ha sido precisamente en la barriada Virgen de la Caridad, y más en concreto en el CEIP Estela Maris. Entre otras actividades, puedo contaros que representantes del equipo han asistido varias veces al colegio para reforzar la asistencia a clase. Han invitado a los niños a asistir y participar en entrenamientos del equipo en las instalaciones del Palacio de Deportes. Se han elaborado vídeos por parte del equipo dirigidos a los alumnos. El colegio también ha elaborado vídeos y pancartas de apoyo al equipo. En general, como veis, lo que se ha creado es un clima increíble de apoyo y cariño entre jugadores y alumnos también del centro. Pues bien, esta campaña continúa el próximo 23 de abril, en el que hoy presentamos al que asistirán alumnos del centro aproximadamente 100 niños, acompañados de sus familiares, profesores y técnicos del programa municipal de prevención del asentismo escolar. Desde la Concejalía de Educación hemos elaborado camisetas conmemorativas del evento para los alumnos. Además, y lo que para nosotros es mucho más importante, vamos a hacer un reconocimiento público a los 12 estudiantes que han realizado un esfuerzo especial por asistir diariamente al colegio, ya que hasta ahora no lo hacían. Me acuerdo hace ya unos meses cuando vine aquí y estuvimos presentando el proyecto, las ganas que tenía de hacerlo, el Jimby Cartagena, yo personalmente, y que íbamos a intentar involucrarnos en todo lo que viene por delante. Por suerte creo que está saliendo muy bien, el feedback que nos lleva tanto del colegio, del director de Juanma, de los niños, cuando hemos hecho actividades, ese es muy bueno. Entonces, bueno, muy contentos. Era muy, muy importante que los jugadores también viesen esa parte, esa cercanía hacia los niños y lo hemos conseguido. Vamos a dar un pasito más, vamos a, como bien ha explicado, en el siguiente partido contra el Betis, van a salir con nosotros, van a salir delante de la afición de Cartagena, van a notar esa cercanía, ese aplauso, ese reconocimiento también a ellos que han hecho un esfuerzo también en el colegio asistiendo. El objetivo era erradicar la asistencia, la sentismo escolar, y lo estamos consiguiendo. Entonces, bueno, vamos a pasar una jornada más bonita y, bueno, desde el club muy contentos. Hemos sido pioneros en este proyecto, está saliendo todo bien, también van a venir a otro colegio, como es el colegio Aníbal, también al partido. Bueno, todo lo que sea sumar y seguir haciendo esta iniciativa, muy contentos por nuestra parte. Los niños necesitan experiencias y expectativas. A través del deporte, las invitaciones, cuando han venido los jugadores al colegio y cuando nos han invitado a hacer la visita al partido y al entrenamiento que hemos hecho con ellos, le abren expectativas, le abren ilusiones, le abren otra forma de trabajar y creas que no, estos niños que pertenecen a una barriada un poquito de nivel socioeconómico vulnerable o bajo necesitan tener alicientes para enfrentarse a las situaciones que se les van a enfrentar el día de mañana en su vida y en sus relaciones.